No se escribe la vecina Norkis Povera y trae un tema relacionado con los honorarios de la administradora. Norkis nos pregunta si es legal que una administradora cobre, bueno no sé si son sus honorarios profesionales o decida cobrar los recibos en dólares. En todo caso vamos a dar las dos respuestas. La empresa administradora justamente realiza su planilla de liquidación o sus avisos de cobro en base a unos renglones que son los gastos habidos en el mes inmediatamente anterior, las provisiones que tengan que tomar porque han sido autorizadas por la comunidad de copropietarios, las decisiones que hayan sido tomadas en la comunidad de copropietarios, como por ejemplo el abrir una partida de trabajos importantes, un fondo de trabajo, un fondo de reserva, un fondo para reparación de ascensores, eso también lo tiene ya autorizado. Y por supuesto son honorarios profesionales. Entonces ese aviso de cobro o esa planilla de liquidación de gastos tiene que ser aprobado por la Junta de Condominios. Y una vez que es aprobado por la Junta de Condominios se le presenta a la comunidad de copropietarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo decido o si yo veo una planilla de liquidación de gastos que sea facturada o establecida o expresada en divisa, es porque esa decisión fue tomada por la comunidad de copropietarios. Porque para contraer obligaciones en moneda extranjera tiene que haber acuerdos. Y eso de pagar el condominio en divisa es producto de un acuerdo de la comunidad de copropietarios. Tiene que hacerse porque de otra manera la comunidad no estaría obligada a cancelarlo. Hace dos días yo estuve en una reunión de condominio con una persona, un funcionario justamente, un vecino que es funcionario del CENIAC, y nos decía que ya la jurisprudencia había aceptado que podían establecerse obligaciones en dólares, que se podían cobrar facturas en dólares, que los comerciantes podían facturar en dólares si alguien no tenía, y que simplemente una junta de condominio lo podía acordar sin necesidad de que los copropietarios lo aceptaran. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo, porque el régimen de la comunidad de la propiedad horizontal es un régimen consensual. Todas las cosas que se hacen en los condominios y están relacionadas con la administración de las cosas comunes deben ser tomadas en consenso. Entonces, si nosotros vamos a decidir o cobrar una cuota en dólares por expresar nuestra obligación en otra moneda, que es lo que los abogados llamamos la aplicación de la cláusula valor, debe ser producto de la aprobación de la comunidad, bien sea en asamblea o por la vía de la consulta por escrita. Entonces, con eso te quiero decir, Norques, que si un administrador a través de un aviso de cobro está cobrando o reexpresando la deuda en dólares, es porque la comunidad aceptó eso y estuvo de acuerdo en hacerlo. ¿Es legal que se establezca en dólares? Sí. El acuerdo cambiario número uno y la ley del Banco Central en su artículo 128 nos permite contraer obligaciones en moneda extranjera. Lo único que establece es que, salvo acuerdo en contrario, esa obligación se cancelará en bolívares, se puede cancelar en bolívares, a la tasa referencial de cambio que establezca el Banco Central de Venezuela. Esto significa que yo no estoy obligado, no me puedo obligar a pagar en una moneda que no sea la moneda extranjera, a menos que haya sido acordado por los propietarios. Que lo vemos mucho, por ejemplo, en las reparaciones de ascensores, que tanto los repuestos como la mano de obra hay que pagarlos en divisas, las juntas de condominios no son agentes de cambio, los administradores tampoco, y no están obligados a hacer el cambio de los bolívares a las divisas, y por eso se le pide la colaboración de la comunidad de copropietarios que faciliten ese trabajo y entreguen sus pagos en dólares. Entonces, en estos casos, cuando todos se ponen de acuerdo que para facilitar el trabajo debe pagarse en esa moneda, estupendo. Pero cuando no existe ese acuerdo, en contrario, las personas pueden pagar su condominio, pueden pagar sus obligaciones en moneda nacional. ¿A qué tasa de cambio? A la tasa de cambio del día que vayan a efectuar el pago, no la tasa de cambio del día que salió la emisión del recibo, que es la obligación. La obligación nace cuando surge el aviso de cobro, y en ese momento surge la obligación de pagar esa cantidad de dinero. Y el pago del condominio se hace el día que yo decido pagar. Si el recibo sale del día 5 de este mes, y yo decido pagar el día 30, y el dólar aumentó, pues justamente yo tengo que pagarlo a esa tasa referencial del Banco Central, a menos que haya habido un acuerdo diferente, y como bien lo dice el doctor Oscar Borges, y de alguna manera estoy de acuerdo con él, que ese acuerdo puede ser a una tasa de cambio de alguna de las páginas o de las referencias financieras. Pero cuando no existe eso, lo más recomendable, lo más aceptable, lo más viable, es que se establezca como tasa referencial la del Banco Central de Venezuela. Ahora, si la respuesta es NORKIS, que si el condominio, que si la administradora puede cobrar sus honorarios en dólares, también puede ser. Cada profesional puede hacer su oferta, y en este momento, como lo acabo de decir, en base al acuerdo cambiario número 1, y la ley del Banco Central, ustedes pueden establecer con ella un acuerdo donde sus honorarios se establezcan en dólares, en divisas, y podrán establecer si es efectivamente en esa moneda que debe pagarse, o puede pagársele en bolívares a la tasa referencial de la que nos hablamos, y a cuál tasa referencial va a pagarse. Eso debe estar muy explícito en el contrato de servicios que debe firmar el administrador y la junta de condominios, o en representación de la comunidad de copropietarios. Un administrador presenta una oferta de servicios, y esa oferta de servicios, cuando es aceptada por la junta de condominios, ya se conviene en un contrato, es el convenio que firma en ambas partes. Así que esta es la respuesta que queremos darle a Norgis Poveda, quien ha hecho esa pregunta al servicio público de atención gratuita de miscondominios.com.